La familia que está transmitiendo en vivo esta actividad, también la familia que está pegada en Facebook, transmitiendo en vivo a los Estados Unidos, Europa, Asia, África y al mundo entero. Y por último, le damos la bienvenida a nuestra última participante, y ha venido desde muy viejos para identificar Valeria Michel Fernández de Cinebra.